Muy buenos días queridos amigos, que bueno que nos acompañan a una emisión más de C y Responde el día de hoy. Tenemos un día nevado, cayó la primera nevada aquí en la ciudad de Montreal. Está un poquito frío, pero estamos bien, gracias a Dios, y estamos tratando de recibir el invierno lo mejor posible que podemos. Estamos una vez con nuestro consultor reglamentado Jesús Hernández, bienvenido Jesús, one more time. Hola, ¿cómo estás Wendy? Bueno, sí, efectivamente, ya tuve que sacar las llantas de invierno, las botas y todo, ya esto está en la época romántica, todo blanco, ya los arbolitos con verde de sus hojitas y blanco, es bellísimo este paisaje. Es muy bonito, he de recordarles que tenemos hasta hermosas postales, pero ya después cuando estamos llegando a los meses de enero, no sé si te pase a ti, pero a mí ya es así como que sí está muy bonito, pero ya necesitamos un poquito de sol. Ah, no, a mí al contrario es la temporada alta porque comienzo a esquiar, la razón por la cual yo me vine a Canadá fue por el invierno y los deportes y estoy exactamente la razón por la cual me encuentro acá, feliz de la vida con los niños esquiando. Eso sí, cuando se tienen niños, señoras y señores, déjenme decirles que a los niños les encanta la nieve, les encanta todo lo que es los toboganes, los skating, lo que es patinaje, patinaje, exactamente, todo, todo, o simplemente hacer bolas de nieve y aventárselas entre unas a otros, eso les encanta. Yo digo que los niños en invierno aquí no tienen frío, los niños solamente están con calor todo el tiempo. Exactamente, son los que mejor aguantan las temperaturas y los cambios así tan bruscos que tenemos, así que de hecho son los que hacen el invierno lo que es, una época feliz, una época muy bonita y aparte ya vamos a empezar con la Navidad, entonces ya nos estamos preparando aquí muy navideños. Así que sin más, Jesús, comenzamos con las preguntas, ¿qué te parece? Ya lo sabe, por favor, síganos y empiecen a mandar sus preguntas, estamos en Facebook Live, estamos en YouTube Live, así que vamos a comenzar a leer todas sus preguntas que tienen acerca de inmigración, ¿qué te parece, Jesús? Muy bien, muy bien, Wendy, entonces hemos preparado esta semana, porque tuvimos una transmisión, la mecánica que tratamos de hacer para que pueda ser, digamos, fructífera y las preguntas más precisas, es el hecho de que transmitimos un tema en la semana de visa, que se llama Visa Soy, y en el transcurso de las preguntas generales, pues trataremos el tema principalmente, claro, que se pueden hacer las preguntas que usted decide, las que necesite, en cuanto a responder a sus inquietudes. Así es que el tema, ¿cuándo salió el video, Wendy? ¿Fue el...? ¿El 12? No, el 14. Fue el 10. El 10 de noviembre. El 10 de noviembre. El 10 de noviembre salió nuestro video, y entonces hablamos sobre el tema de Express Entry, así es que, bueno, vamos a preguntar principalmente las preguntas de Express Entry, pero no importa, tenemos ya preguntas que nos habían llegado en la semana, y cuéntanos, pues, Wendy, comencemos con la primera pregunta. Claro que sí, recuerda que el chat sigue funcionando, incluso después de que el programa termina, pero seguimos respondiendo todas sus preguntas, ya lo saben, así que vamos a continuar con unas de las preguntas que estuvieron ahí, y después vamos con lo de Express Entry. Vamos con Mario Suárez, dice, si aplico para trabajador calificado, pero ya estoy pronto a cumplir los 35 años, ¿cuántos puntos pierdo, y qué haría en ese caso? Bueno, Mario, depende de la aplicación, recordemos que cuando el programa de trabajador calificado consiste en tener un perfil, skill, skill worker se llama en inglés, o trabajador califié, es decir, hay que tener una serie de criterios para poder ser admisibles, ahora, depende de la aplicación que vayas a hacer, y en este caso, pues, la mayoría, me estás hablando de los 35 años, eso se refiere claramente a la cuestión de Quebec. El puntaje de Quebec, a partir de 35 años, comienzas a perder los puntos, es decir, comencemos a perder un buen perfil. Mario, no significa que porque tengas 35 ya no calificaste, es por el programa de Quebec. Ahora, si vas a aplicar por una aplicación de skill worker que se llama de Express Entry, por ejemplo, aquí aclaremos un poquito, Express Entry es un sistema que recibe varios programas, pero el programa sí se llama trabajador calificado. Si queremos hablar de trabajador calificado, en general, vas a perder también algunos puntos a partir de los 30 años, y cuando aplicas al Express Entry, igual, a partir de los 30 años, a los 29 años, ya, 29 y 30, comienzas a perder. Nuevamente, Mario, el asunto no es que tú estés ganando, perdiendo puntos, sino que va a ser el conjunto, porque gran parte del puntaje que lo va a atribuir va a ser tu idioma. Tienes buen inglés o buen francés, compensas esta situación. Tu cónyuge tiene buen idioma y buen inglés, compensa la situación. Tienes una profesión de malas fuera por el Quebec, compensas más la situación. Pero eso sería, Mario, que hacer. No es el problema de la edad, yo creo que tendría que ser una evaluación general en cuanto a tus niveles de idiomas y tu perfil profesional, cómo se reflejaría en conjunto con la familia. Perfecto. Tenemos ya varios saludos de ustedes. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Marina, Eva, Javier López, muchas gracias por todos sus saludos. Vamos con la siguiente pregunta, mi querido Jesús. Jesús, dice, Rodrigo Rodríguez, ¿qué es lo que tienen que hacer todos los que quieren ir a trabajar a Canadá? ¿Es buscar una empresa que les dé trabajo? ¿Ya después los abogados se encargan de hacer los trámites? Mire, es una pregunta. ¿Quién nos da presunción? Rodrigo Rodríguez. Rodrigo Rodríguez. Mira, Rodrigo, está en YouTube que nos está preguntando. Rodrigo, la cuestión de trabajador, para venirte directamente acá, digamos que puede haber tres formas de que tú puedas obtener un trabajo. Para obtener un trabajo debes tener un permiso. Ahora, ¿cómo puedes tener los permisos para trabajar? El primero que tú estás mencionando es que deberíamos de tener una oferta de empleo de una empresa. La oferta de empleo de la empresa normalmente es un LMIA, un Labor Market Impact Assessment. En otras palabras, es un estudio de impacto del mercado de trabajo. Ese estudio de impacto del mercado de trabajo es claramente pedirle al gobierno canadiense que digan por qué queremos que venga ese trabajador y no venga, por qué no contratar un canadiense. Eso no es fácil de obtener. Lo que tú le llamas, bueno, los abogados en esta parte, pues puede ser un abogado, puede ser un consultor, puede hacerlo en la empresa directamente, pero los LMIA no se dan a cualquier persona. Solo el perfil que en Canadá no se encuentra. No hay ningún canadiense capaz de hacerlo. Ese se le autoriza. Si no hay esa autorización, no sirvió que tú pudiese venir a trabajar. La segunda opción que tú puedes hacerlo, que muchos obtienen también un permiso de trabajo, es dicen, bueno, cuando yo estudie, tengo el derecho a trabajar. Cuando me gradué, hay un programa de posgrado de trabajo. O si vengo como estudiante, mi cónyuge también trabaja. Entonces, ya no necesito una oferta de empleo a la final de la historia. Ya necesito un permiso de trabajo y yo trabajo donde sea, porque la primera sección sería que solo con ese empleador trabajo. Si ya no hay trabajo con el empleador, me enojé, me peleé, ya no quiero saber nada con él, pues tendría que regresar a mi país, porque no tengo la opción al no ser que tramite otro LMIA. En este no, en la segunda opción, tú puedes realmente poder hacer cualquier cosa. Y el tercero, el tercero sería en relación a que te hagas residente permanente. Como residente permanente, que varios hacen el trabajo desde el exterior hasta llegar acá, tienes el derecho a trabajar. Además, ya tienes apoyos del gobierno para integrarte. Y ya lo veremos, ya lo verás en las noticias del gobierno, en el plan de inmigración. Traten, tienen herramientas para ayudar, para el idioma, para la profesionalización, para ciertas regiones, mucho apoyo para que tú te integres al mercado laboral. Entonces, esas serían en general las opciones que podríamos tener. Pero bueno, espero no alargarme mucho. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta es de Jacobo Angulo. Soy mexicano, ingeniero en sistemas y recién cumplí 36 años de casado. 36 años y casado. ¿Ah, de casado? No, 36 años y casado. Sus bodas de plata. Felicidades, no es cierto. Con dos hijos, uno de 15 y uno de 4 meses. En mi pre-evaluación, me dijeron que alcanzo al 54 de 59 puntos, que son el mínimo. Y me aconsejaron estudiar francés para conseguirlos. ¿Me aconseja llenar mi aplicación en Arrima o hasta tener los puntos o puedo hacerlo sin aprender francés con solo 54 puntos? ¿Y tarda menos la respuesta si acredito los puntos del francés? Bueno, en primer lugar, claramente, en este caso, ¿cuál es el nombre? Jacobo Angulo. Jacobo Angulo. Hola, Jacobo, ¿cómo estás? En primer lugar, si hiciste su pre-evaluación de manera del gobierno, porque hay una base ahí, o si hiciste una pre-evaluación con un agente o con otro consultor, no importa con qué lo hayas hecho. Esas son opiniones que le llamamos directivas o delineamientos. Ni el gobierno de Quebec ni alguna persona te va a asegurar hasta que no esté validado o certificado por algún consultor por la razón siguiente. De que eso, ven las páginas del gobierno mismo, dice, estas son observaciones solamente generales. No es la legislación. Bueno, entremos en detalle tres cosas importantes. En primer lugar, ya habíamos hablado de la edad en la antigua pregunta, la cuestión de la profesión. La profesión en tu país no significa que sea una profesión acá al mismo tiempo. Normalmente, las universidades de América Latina sí, pero algunas profesiones no. Aquí, entonces, en una práctica profesional que yo tengo y que a los clientes que represento, les pedimos la cuestión de que hagamos sus estudios comparativos, porque en ocasiones los diplomas no pueden ser iguales. Segundo, la cuestión del idioma, aquí el gobierno estamos hablando de una aplicación que se llama Arrima. Arrima es una cuestión de buscar el mejor trabajador para que venga acá. No solamente el Arrima puedes hacerlo, también hay otros programas, sobre todo en Quebec, si tienes el francés a nivel B1, que pueden darte una oferta de empleo. Ya en este caso te explicaríamos, si tenemos el gusto de asesorarte, que no tienes que esperar Arrima para que tengas una invitación en el área de informática para venir acá. Ahí no necesitas hacer nada de la cuestión de tus estudios comparativos. Tercero, la cuestión del idioma. Si lo estás haciendo solo con Arrima, en Arrima solamente va a ocuparse de calcular, por un lado, trabajador calificado y, ojo, y si tienes alguna intención de oferta de empleo. De ahí la parte dos que es importante aplicar. Arrima no es un, ¿cómo te diré? No es un programa cerrado que tengo el punto, no lo tengo. Es un programa abierto. Mismo si no hubiera puntos por el lado de calificado de los que me estás hablando, no son los puntos de la Arrima. Ya próximo año va el gobierno a hacer ajustes si es que va a haber un puntaje por Arrima o simplemente va a ser que el gobierno invita a las personas. Es decir, alguien puede que no tenga el puntaje y va a ser invitado en Arrima. Y puede ser por la cuestión de una oferta de empleo o puede ser porque tenga un buen perfil. El perfil que tú me hablas son los de los idiomas. Y ahí el idioma juega un papel importante. Efectivamente, el francés debemos de tenerlo para que nos dé un puntaje en el trabajador calificado. No significa cuestión de Arrima. Trabajador calificado, hay que tener el francés para que tengamos el mejor perfil. Si es que no tengo una oferta de empleo. Entonces, también van a entrar otros factores. Es que vas a poder venir acá a visitarnos. Es que va a estar una estancia acá. Entonces, son varios de los factores que te van a determinar para ir a Arrima. No es solamente el francés. Conclusión, con lo que acabas de escuchar. Ahora, no es obligatoriamente la cuestión del francés. Pero dependerá qué otros factores tienes para que seas interesante y te inviten. O tienes los puntos y te inviten. En este caso, yo te recomendaría a lo mejor que hagas una consulta con un servidor y te especificamos una especificación clara en la cual tú vas a tener una respuesta y consejos para que puedas tener tu candidatura atractiva en Arrima. Claro que sí. Muy interesante. Vámonos con unos saluditos que tenemos. Muchas gracias para los que nos están siguiendo en Facebook Live, en YouTube. Juan Pablo, María del Carmen, Melina Olivero. Un gran saludo, un abrazo y gracias por continuar con nosotros. Vamos con otra pregunta. Esta pregunta es de YouTube. Sara León. Buenos días. Quisiera saber si se puede acceder a becas para estudiar idiomas. Sara, mira, las becas para estudios y otros estudios que quieras hacer, sí existen, pero existen de parte del gobierno federal hacia varias partes del mundo en relación hacia convenios con universidades. O sea, no es de uno a uno. Es la universidad, no sé, de Montreal, de Toronto, de Ottawa, que dice yo ofrezco vía la subvención del gobierno unas becas, pero lo hacemos con tales universidades o convenios. Puedes ir, búscate tu universidad o tu colegio si tienes algún convenio con Canadá que te den una beca o vas directamente a tu gobierno local que tienen convenios de apoyo educativo. Pero tú que directamente digas yo quiero aplicar al gobierno canadiense, no existe. Y si algún día quisieras hacerlo para volverte residente, no se puede. Alguien que viene en general becado, tienes un compromiso con tu gobierno para poder regresar porque ellos son los que te dan la subvención de alguna manera, algún convenio. Y si consigues este tipo de beca, posiblemente no puedas ser residente. Tened cuidado cuál es tu objetivo al final de la historia. Pero en general, no, no hay becas. La siguiente pregunta es de Arbelo Anthony Santana Montilla. Hola, soy venezolano. Actualmente estoy en Chile con visa temporal. ¿Podría irme a Canadá a trabajar sin ningún problema? Por eso, claro, teniendo en cuenta el idioma. Bueno, en este caso, hablamos primero de la tramitación. La tramitación, la tramitación como tal, no la podrías hacer si no fuera residente temporal en Chile. Hay una convenio internacional en la cual solamente las personas que estén legales en este país pueden ver directamente el tratamiento. Ahora, el tratamiento que se está manejando puede hacerse. Ahora, es que cumples, o sea, puedes hacer su tramitación desde Chile. No hay problema, tienes un visado permanente. Está excelente. Solamente que había que ver es que tú cumples los criterios para trabajar. Es que tienes una oferta de trabajo, como decíamos, a un instante. O es que tú vas a venir como estudiante. O es que tú vas a hacer trabajo como residente. Cualquiera de las tres la puedes hacer, pero pues ya será, dependerá cuál sería tu perfil. Obvio que tus habilidades, o en este caso, tu capacidad financiera, o tus idiomas para poder hacer la admisión para Canadá. Pero eso tendría que hacerse una evaluación, si desearas. Puede ser una evaluación especializada para saber tu perfil. ¿Y qué te recomendaría? O comenzar de tu parte, tú mismo, tocar puertas que no van a darte respuesta las personas que quieran darte trabajo en Canadá. Ahora mismo si entras a las ofertas de empleo aquí, hay muchísimo trabajo en Canadá. Pero desde el momento en que ven, ah, eres extranjero, ni siquiera te voy a responder. Porque yo no voy a hacer el MIA. Yo no voy a perder empresa canadiense el tiempo. Pagar mil dólares al gobierno. Justificar que no hay nadie en Canadá. Eso me demanda a mí un tiempo y recurso. Anunciar que no hay nadie capaz de controlar. Entrevistar a los canadienses y después de eso decir, el señor que se encuentra en Chile es el más indicado. Lo va a hacer cuando realmente se hace un empleado que realmente vea que va a funcionar y que es la perlita rara en el sistema de su empresa. Pero de ahí en fuera, así que alguien de buen corazón lo haga, invierta tiempo y todo eso con ofertas de empleo, es ahí la razón por la cual dicen, ¿por qué hay mucho trabajo y a mí no me invitan? ¿Por qué el gobierno tiene un sistema que se llama el labor marketing? Es decir, sí, venga un extranjero, pero justifique que no le quita un trabajo a un canadiense. Ok, la siguiente pregunta es de Gustavo Valencia Navarro. Hola, buenas, felicitaciones por el canal. Quería preguntarles, quisiera ir a vivir a Canadá con mi esposa y mi hija. Somos españoles, ¿qué necesitaríamos para vivir ahí como turistas? Vivir acá como turistas. Bueno, como turistas no necesitaría, yo creo que realmente sería plata para vivir como turistas y no van a poder trabajar. Si son españoles, entonces pueden entrar como turistas, no necesitan un visado particular, pero a partir del 31 de diciembre, si van a entrar después del 31 de diciembre, ya van a necesitar ya un ETA y en algunos países tienen que ser biométricos. Pero bueno, en el caso de que usted quiera venir acá y seara vivir y trabajar, pues tendríamos que ver su perfil. No porque sea español tiene algo especial. No, no hay nada especial porque sea español. Simplemente los mismos criterios se aplican para todo mundo. Solo el visado temporal tiene la facilidad de entrada aquí a Canadá, pero no más. Queridos amigos, quiero recordarles o actually decirles que el programa de ahora en adelante será de una hora, así que en este momento vamos a tomar una pequeña pausa, pero por favor sigan con nosotros, sigan mandando sus preguntas. El Facebook Live sigue en pie, el chat en YouTube también, seguimos ahí. Por favor, síganos mandando sus preguntas y regresamos en un instante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salma Paredes, buenos días. Normalmente hablan de las carreras profesionales, pero tengo entendido que también se puede clasificar con los oficios. ¿El puntaje sería igual que las carreras profesionales? Buena pregunta, Salma. Sí, efectivamente. Normalmente decimos que son los profesionales. Bueno, aquí podemos diferenciar dos. También las personas que tienen carreras técnicas o tecnológicas pueden venir aquí a Canadá. Significa que vas a poder calificar. Obvio que entre el puntaje, si hablamos de trabajador calificado, no vas a dar mucho puntaje si no tienes un nivel de profesional universitario. Pero en algunas depende la aplicación. Si la aplicación haces en Quebec, hay profesiones técnicas que te dan mucho mayor puntaje que un profesional. Por ejemplo, ahorita acaba de subir mucho la profesión de técnico o tecnólogo en educación. O sea, alguien que tiene una tecnología en educación va a ser mayor puntaje en cuanto a un profesional, a lo mejor que sea un psicólogo, que ahorita da cero, ¿me entiendes? O sea, ahí aclaremos una cuestión. Es en relación al tipo de aplicación que vas a hacer a nivel, digamos, calificado. Y efectivamente, Salma, casi no hablamos de eso que a nivel federal los oficios. Si alguien tiene un oficio, por ejemplo, plomero o que hay una lista de oficios que estas personas quieren venir a Canadá y pueden venir también en la cuestión de residente permanente y que va a ser considerada solo su oficio como una cuestión de admisibilidad prioritaria, sí, pero a condición de que estos oficios que se tengan deben de estar ya con un permiso canadiense. ¿Qué es lo que hacemos? Por ejemplo, sí, yo soy, por ejemplo, técnico electricista. Electricista está en la lista de profesiones, de oficios que pueden ser reconsiderados para que sea invitado rápidamente. Sí, pero tienes que venir a Canadá a sacar a la orden provincial tu certificación de que eres técnico electricista en Canadá, probar tus niveles lingüísticos y entonces sí puede hacer tu aplicación. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aclaramos ya eso que efectivamente no lo he mencionado mucho, pero bueno, no todos los latinos normalmente un hojalatero, un albañil, pues tiene un elevado nivel de idioma, que está certificado, que con sus estudios de oficio en su país, que muchas veces no hay estudios en su país de ese oficio, venga acá, haga una equivalencia en Canadá, que haga un examen en inglés o en francés y que de ahí le digan, entonces usted ya tiene una prioridad como oficio. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta es de Christy Sabogal. Buenos días, ¿tienen conocimiento qué va a pasar con las personas que estamos en Momproject y que por alguna razón tuvimos intención de rechazo, pero posterior a eso se envió para aumentar los puntos? Esto se envió para aumentar los puntos. Bueno, para las personas que nos escuchen y que no saben que eso es de Momproject, simplemente que cuando una persona quiere emigrar a Canadá, desde el exterior puede hacer solamente dos aplicaciones, o viene con una aplicación de trabajo calificado federal, Express Entry, o viene con una aplicación de trabajo calificado a Quebec. El trabajador calificado a Quebec, hasta el año pasado, durante tres años, la única forma de hacerlo era de hacer una aplicación en Momproject. Ok, una plataforma que ya no existe de esa manera directamente. Ese fue el Inter contra el Arrima. Bueno, alguien que aplicó y dijo, yo metí mis datos en Momproject Quebec. Ese es como solamente decirle, mire, yo tengo la intención de emigrar, aquí está mi perfil, pero yo tenía que ganarme un cupo. Porque lo que escuchó, la señora, ¿cómo se llama? Cristi Sabogal. Cristi Sabogal. Ella, Cristi, ya le hicieron su pre-evaluación. Entonces, al hacerle el pre, a lo mejor por alguna razón, que a lo mejor no tenía ya clara la aplicación, porque no debe haber sucedido eso, le dijeron, señora, al aplicarlo por su cuenta a usted, le dijeron, señora, Cristi, sucede que usted no cumple los criterios, después de mucho tiempo y esfuerzo de haber ganado, y le dijeron, le damos un 90 días, ¿ok? Para que nosotros le digamos si es admisible o no. Bueno, si Cristi se asesoró bien o vio exactamente que era lo que fallaba y depositó la documentación que le da un aumento de puntos, entonces eso lo depositó en la plataforma de Momproject Quebec, al final decía, haga sus comentarios y envíelo. Cristi, en este caso, si tú no has recibido respuesta de la intención de rechazo porque no cubría los criterios, cuando depositases, era algo que debiste haber tenido conocimiento para que dijeras, pasara inmediatamente cuando yo ganaba mi cupo, ahora el gobierno está atrasado en las respuestas, que es lo más probable que suceda, Cristi. En las respuestas del gobierno no está siendo muy rápido y expédito en todos estos programas que estamos hablando aquí, Cristi. Solo que puede también haber algo que sucede que me he dado cuenta que son errores del sistema y que no notificó y a lo mejor la decisión ya llegó hace tiempo. Bueno, sucede también, que es informática, ¿eh? Entonces, yo te recomendaría dos cosas, Cristi. Si tú hablas directamente de inmigración en Quebec, no siempre te van a dar la respuesta. Y te recomendaría fuertemente, Cristi, que busques un consultor que tenga certificación en Quebec como servidor y nosotros tenemos acceso rápido y directo. En menos de 24 horas, Cristi, yo te podría averiguar con una autorización tuya qué es lo que pasó, dónde está, y si está en espera o si hay una decisión final. Y, de paso, te podemos hacer una evaluación si es que con lo que supuestaste realmente es esperar lo que tú deseas o hay que reestructurar una estrategia, Cristi. Bueno. Siguiente pregunta. Sidney Vivanco, con respecto a Skillworker, estuve viendo los puntajes y el ser nominado por la provincia te agrega 500 puntos. ¿Cuál sería el proceso para emigrar por Express Entry y ser nominado por la provincia? Bien. En este caso, ¿quién es? Sidney Vivanco. Sidney Vivanco. Número 7. Ok, Sidney. Hola, ¿cómo estás, Sidney? Mira, sí, efectivamente, esto es como ganarse el jackpot, la lotería, el baloto, como dicen. ¿Por qué? Porque si ahorita están aceptando en Express Entry 441 puntos y yo tengo 500 solo por la provincia, pues ya pasé. Un pequeño contexto para los que están escuchando, porque a lo mejor algunos los agarramos mareados y dicen que me están hablando, me están hablando en chino. Bueno, una persona que quiere emigrar a Canadá, una forma es desde el exterior o en el interior, acepta en la bolsa que se llama Express Entry. La mayoría, escuche usted, de las personas invitadas por el Express Entry son invitadas de personas que ya están en Canadá. Por eso es que alguien que está al exterior y quiere llenar los puntajes de Express Entry, ahora sí, como dicen en buen colombiano, le queda muy para arriba llegar al puntaje de 441 puntos, porque por más que tenga un estudio, tenga la buena edad, tenga excelente inglés, tenga un inglés de IELTS de 6, 5, 7, y no le llega, pero ¿por qué no llego? Si yo estoy súper perfil, tengo hasta una maestría, y no da, porque el puntaje está muy cerrado, porque el gobierno va a seleccionar principalmente a las personas que ya tienen un antecedente. Si alguien se quedó aquí con un antecedente y trabajó en Canadá, porque estudió y trabajó acá, ya le tiene 200 puntos. Ahora sí, a esta persona le queda fácil llegar al puntaje cuando del extranjero está un poco difícil llegar. O alguien dice, yo ya tengo mi nominación provincial. Ah, pues perfecto. Entonces ya tienes los puntos y la puedo depositar y ya lo logré. Pero la pregunta es, ¿cómo logro yo ganarme esos 500 puntos? No es mucho secreto. En este caso tienes que venirte a la provincia que te va a dar esa invitación, venir a estudiar normalmente dos años, gástate en la escuela unos de 35, 45 mil dólares, tienes un permiso de trabajo de tres años, en la provincia que estás, ya trabajas, en un permiso abierto, por supuesto, ya trabajas, ya estudias, ya tienes ofertas de empleo, porque trabajaste en algunas provincias, por ejemplo, en Alberta y Manitoba, dicen, sí te doy eso, pero a condición que estudies una formación que esté en demanda, que yo la ponga. Ojo, tristemente, esas formaciones cambian. Señor Hernández, cuando yo llegué a Alberta, la de asistente de enfermera estaba en la lista. Sorpresa, señor Hernández, me la acaban de quitar, no me graduó y ya quitaron la profesión. Ah, no funcionó entonces ya tu aplicación, porque aunque termines tu carrera, que invertices todo el dinero y Alberta cambió la lista, te quedaste fuera. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque no significa que la estrategia que yo haga va a funcionar. Por eso hay que tenerla y hay que apoyarse en programas que son más sólidos, más estables, porque las provincias hacen sus pininos, hacen sus experiencias y depende, va cambiando la aplicación. Entonces, había que a lo mejor, si vas a invertir entre 35 mil, 45 mil dólares, a lo mejor te daría otra estrategia que sea exactamente menos compleja y menos, digamos, volátil, y que realmente vengas algo más seguro y con mucho gusto te podemos ayudar. Yo sé que tratas de ver una estrategia, pero no creo que por ahí sería algo, al no ser que realmente digas, quiero esa profesión, quiero esa provincia, no hay problema, y Diosito santo, que no me la cambien en el transcurso que esté estudiando, porque si me la cambia, entonces ya no funcionó. Bueno. Quiero recordarles a todos nuestros amigos que nos pueden contactar en nuestro computador internacional, llámenos o también búsquenos en www.cicanada.com, ya lo sabe, estamos aquí para ayudarlos, para emprender con ustedes su sueño de venir a este hermoso país con muchos beneficios y con un clima también espectacular, ya lo verá. Entonces, vamos. Bueno, Juan, hola, Juan, ¿cómo estás? Me dice que nos da muchos saludos y bendiciones, pero dice, solo porque esto esté bien acompañado, no sé, acompañado de Wendy o acompañado del equipo técnico que aquí están todos. No sé de quién se viene a acompañar. Yo digo que aplica para todos. ¿Es para todos? Muchas gracias, muchos saludos, señor Juan, de verdad que estamos muy contentos que nos sigan y que nos den el placer de acompañarnos y de que los podemos ayudar en un poquito con el conocimiento que tiene mi querido Jesús aquí y con el esfuerzo que hago yo para leer todos sus saludos y sus preguntas. Es un placer, de verdad, que nos acompañen aquí en las mañanas y que podamos ayudarlos, ¿verdad, mi querido Jesús? Claro que sí, estamos que para servirles. Vámonos con nuestra siguiente pregunta. Angie S. Aún no sé si estudiar después de idiomas estando en Montreal. Entiendo que es un trámite donde implica la carta de instituto más la CAC. ¿Se puede cambiar estatus de ETA a visa de estudio estando allá? Aquí creo que todavía no he estado todavía en Canadá porque por lo que me preguntas quizás. El ETA, para traducir en cristiano, ¿sí? Y no lo que es ahí si es preciso. Es Electronic Travel Authorization. Los mexicanos, es uno de los países como junto con Chile, que no tienen que ir a la embajada a hacer su visado. No. Solo meten en el internet en cinco minutos, cinco dólares, les aparece la información. Tiene usted ya una minivisa, ya puede entrar. No hizo ningún trámite, nada. ¿Por qué? Porque es un prerequisito para los países que no le exigen un visado a una audiencia en una embajada. Se llama el ETA. Ok. Ella pregunta, dice, el ETA, ok, es que yo puedo entrar aquí, acá, sí puedes entrar con un ETA, pero ya el ETA me está indicando que tú estás en un periodo máximo, no mayor de seis meses. Ojo, si tú vas a estudiar más de seis meses como turista, no lo vas a poder hacer. Lo haces menos de seis meses, sí, pero ya sabes, bueno, es que yo puedo cambiar un visado de más tiempo que se le llama un CAQ, si estás en Quebec, un certificado de aceptación de Quebec. O sea, que el Quebec te diga, te acepto como estudiante, es el CAQ, que va a salir con la inscripción de la escuela. Ahora, es que yo puedo hacer ese trámite legalmente si lo puedes hacer, legalmente sí. En la práctica, como el CAQ puede tomarte dos meses y la visa te puede tomar un mes más, ya van tres. Si vienes solo como turista con tu ETA con tus seis meses, no sé si después quieres estudiar otra carrera, otra cosa, porque no te va a dar tiempo, a veces se desesperan las personas. Señor Hernández, pero ya estoy aquí, ya tengo la escuelita, ya la vi, ya quiero estudiar, ya tengo el idioma. Señor, vino a llegar la visa. Señor, pues que usted vino sin visa de estudiante, usted se vino como turista. ¿Y qué hago? Pues esperar. ¿Y esos meses qué hago? Pues nada, pues tome fotos, gaste su dinero, no puede trabajar, disfrute de la vida, vayas a esquiar, no sé. Y mi visa, tres meses, mucho tiempo. que se le recomienda, pues no te vengas de turista, no te vengas con tu ETA, vente con tu visado de estudiante internacional, mismo de idiomas, que puede ser siete meses, y ya sería más fácil la transición. Pero ahí ya tendríamos que tener en cuenta, y hablaríamos de una estrategia más específica, porque te van a pedir mismo la capacidad financiera para hacer esta transición, y no es siempre obvio. Yo te recomendaría que si quieres hacer estrategia, saco una buena consulta, pero en general, lo que te doy de información hoy, si te vas a venir acá, saca una visita internacional, que ya nada más va a ser más fácil a que te vengas de turista y que lo hagas, hagas el cambio, que no es tan obvio en ocasiones. Queridos amigos, vamos a seguir con las preguntas, vaya a tomarse un cafecito, póngase un té a un lado, y regresamos con más preguntas aquí en C y Responde. Acompáñenos después de esta pausa. C y Responde C y Responde solamente fue un breve, breve corte. Vamos a continuar con sus preguntas, pero recuerde, síganos escribiendo, siga con nosotros en C y Canadá, estamos para orientar sus sueños. Aquí los vamos a ayudar, tenemos todos nuestros consultores certificados. Yo sé que hay mucha gente ahí que les puede decir, yo te puedo ayudar, yo te puedo dar lo necesario, te puedo orientar, pero no, no, por favor, señoras y señores, no se dejen engañar y por favor, llamen a nuestros consultores que son certificados y además están legalizados por Quebec y Canadá. Entonces, no todos los van a poder ayudar, sé que hay muy buena intención, pero es mejor de ir a la segura, como decimos en mi país, ¿no lo crees, mi querido Jesús? Sí, si desean que es necesario, su proyecto de vida, es su sueño de su familia y en algunas ocasiones, como por no tener la información exacta, puede salir como salió una intención de rechazo que no debió haber sido o una negación que hay que prever si realmente yo mi sueño va a dar para lo que quiero, entonces, desde antes me entero antes de emocionarme o qué opciones tengo para lograr mi proyecto. Claro que sí. Vámonos con la siguiente pregunta, es de Jen Paredes. Buenos días, soy administradora de empresas, tengo 29 años, soltera y tengo una hija. Tengo nivel B1 en inglés. Si me fuera como estudiante internacional, ¿mi mamá podría venir a cuidar de mi hija? Bueno, Jeanette, si te vienes como estudiante internacional, tu mamá puede venir a estudiar dependiendo que tenga un visado, por supuesto. Entonces, en este caso, solamente había que saber es que tu mamá me aplica primero porque imagínate, Jeanette, que le digas a la embajada, yo me voy a estudiar, mi hija también se va y mi mamá también se va. ¿No será que se nos van a quedar en Canadá todo el mundo? Va a sospechar. A ver, ¿cuánta capacidad tiene? Ahí a lo mejor sería bueno ver una estrategia y hacer una evaluación o claramente decir, bueno, no, mami, tú primero ten tu visado para que ya tú estás solita. Ahora, yo me voy con la hija y justifico mi capacidad financiera porque yo solita es menor a que me venga con la mamá. No sé. Y ahí ya, pues seguro que cuando yo tenga mi visado, pues tú me vienes a acompañar con la mamá. Eso no hay ningún problema. Lo importante sería, Jeanette, ¿cuál es tu objetivo? Si tu objetivo es ser residente permanente, había que pensar si la mejor opción es qué tú estás haciendo y cuántos serán los costos. Ahí te podríamos ayudar bastante en una orientación específica con un consultor certificado. Pero si no, bueno, pues buena suerte. La mami te puede acompañar. Ahora, la mami si tiene un visado de seis meses, se puede hacer una renovación de otros seis meses como turista, siempre acompañando y cuidando a la niña. Depende de la provincia que vayas. Por ejemplo, hay provincias que dan subvenciones para cuidar a los niños, que no necesitas que la mami todo el tiempo esté con ella. Depende de la edad. Y había que ver también cómo renovar su visado. Depende del tiempo que estás acá. Pero es factible, sí. Mauricio Alvarado Pizarro. Hola, ¿cuál es el monto que necesito para ir a Quebec como estudiante internacional de un college con mi esposa y mis hijos de ocho y dieciséis años? Bueno, la pregunta es muy pequeña, pero la respuesta puede ser muy larga. Voy a hacerlo más breve, Mauricio, para ti. De principio, Mauricio, el gobierno va a aplicar tu capacidad financiera no por un monto exacto, Mauricio. Por ejemplo, yo te puedo decir, señor Mauricio, mira, para la capacidad de un colegio, que es tu colegio, que te cueste, no sé, veinticinco mil pone. Bueno, si usted tiene unos veinticinco mil, ok, y usted va a Quebec, Canadá, bueno, en todo Canadá, más o menos once mil, doce mil por cada año. Entonces, ponle quince, o sea, veinticinco y quince son cuarenta, ok. Ahora, es que, ¿de dónde se acuerda ese dinero? Puede tener algún lugar. ¿Cuál es su salario, señor Mauricio? Lo que me dicen es que en Colombia yo gano, no sé, ochocientos dólares mensuales, o menos. Así que usted tenga una buena estabilidad, un buen salario, pues, ya de principio, aunque me aparezca la cuenta bancaria, señor Mauricio, yo dudaría que usted tendría realmente esa intención. Ahora, si tú tienes también propiedades, tienes un buen despleo, tienes una casa, has viajado, has entrado, salido, pues, igual, mismo a lo mejor con treinta mil dólares puede pasar, Mauricio, no es un monto exacto. En general, entre los consultores, cuando tenemos un expediente así, esposa, tú y un hijo, mínimo, Mauricio, como para que pase bien, cincuenta mil dólares y justificar los que están bien habidos, ok, ¿de dónde salió ese dinero? ¿no? Que le apareció de noche a la mañana el dinero, sabes que en muchos países les puede aparecer el dinero por actos no muy lícitos, entonces el gobierno te va a dar una prueba de dónde salió, es que vendió usted algo o a lo mejor una parte, una tercera parte, un familiar te está apoyando en tu proyecto y también decir, oiga, ¿y qué va a hacer cuando regresa a su país? Porque usted no se va a quedar acá, no le puede decir la doble intención del gobierno, mismo si tú lo puedes cumplir el criterio de residente permanente, en la visa es temporal, temporal es que me prueba que regresa, si no me convence que va a regresar, entonces no le doy visado. Entonces, son varios de los factores que van a entrar en juego como para determinar el monto financiero, en ocasiones ya hay que ver estrategias, oiga, ¿y si me voy yo nada más? ¿y si sacamos primero visa de turista? Como en el anterior caso, que se venga la mamá como turista y estando aquí ya podemos juntarlos en Canadá, si el coño se viene como turista, Mauricio, ya hay que hacer una evaluación detallada, en general, pues usted puede decir 50 mil dólares o 40 mil dólares o 30 mil dólares, pero dependa de varios factores y de cómo se va a hacer la estrategia de entrar aquí a Canadá, depende de la carrera que quieres estudiar, etcétera. Bueno, Mauricio, pero tienes una idea ya, menos que eso, menos de 40 mil o 30 mil, no, de 30 y 40, menos que eso no podría funcionar. Nuestra siguiente pregunta es de Giovanni Rojas, soy licenciado en educación física, entrenador de danza urbana, hip hop y entrenador de porrismo, cheerleaders. Puedo trabajar en universidades de Quebec, tengo francés B2. Y ya me ha pasado esa pregunta. Giovanni Rojas, creo que sí, el anterior evento también lo habíamos hablado, creo que sí, no sé si Zule, nos puedes decir Zule, es que ya había estado esta pregunta la vez pasada, bueno, no lo dices, pero, we, puedes tú venir, el problema, Giovanni Rojas, Giovanni, el asunto no es tú qué quieres realizar acá, que vas a encontrar trabajo, hay muchos equipos y están muy bien organizados, los deportes a nivel primaria, secundaria, colegial, todo está muy bien organizado y se necesitan muchas personas que apoyen en la cuestión educativa, bastantes personas se necesitan, ok. Ah, fue una familiar que nos dice que es el familiar que nos está dando la respuesta. Ah, sí. El problema no es ese, el problema es es que yo puedo ser residente permanente porque yo no creo que te contrate una universidad para venir a trabajar en eso, forget it, yo no lo creo, aquí es suficiente con eso. Algo de que seas de la casa, que seas residente, ahora sí, tú te presentas y vas a poder lograrlo. Había que preguntarnos primero si es que puedes ser residente permanente y entonces, pues bueno, ya sería una evaluación de todo tu perfil para poder lograr. Hacer evaluaciones, tenemos dos servicios, uno que sea gratuito, nos ponen los datos o el otro, quieres más rápido, tienes que pagar una consulta, pero para el gratuito, disculpen el atraso, tenemos hasta por dos meses de atraso, así que tomen paciencia o llámenos para ver qué les asidió un especialista que no les cobra nada, como una cuestión preliminar. Quieren hablar con un consultor certificado, tienen que pagar una consulta, pregunten la estimación de su consulta porque dependerá los problemas, son tres tipos de problemas, un problema básico, un intermedio, un complicado, son tres tipos de precios diferentes. Quieren una entrevista lo más pronto posible, llámenos para que le puedan hacer una evaluación o espere si quieren, no, no, yo voy a ver, de manera gratuita un agente se lo hace sin ningún problema, pero sean pacientes por favor. Claro que sí. La siguiente pregunta es de Laura Estefanía Hernández, hola, buenos días, si yo estuviera en proceso con ustedes como residente o trabajador calificado y llego a quedar embarazada, ¿qué sucedería? Bueno, no con nosotros, con nosotros o sin nosotros se sucede en el mismo proceso. La ley no cambia, nosotros somos asesores jurídicos y la ley es muy clara para el proceso, ¿ok? Bien, claro que te podríamos dar mayores consejos si estamos con nosotros, ahora sí, porque el gobierno nunca te va a dar ningún consejo, ustedes ya saben cómo funciona el gobierno, por eso están en este canal, porque no hay ninguna respuesta en la embajada, ni persona los atiende, no hay ninguna persona como un foro para preguntar a la embajada, ¿por qué? Muy simple, el gobierno solo aplica la ley, punto final, esta es la ley, aplique y si se aceptó, ahí está, oiga, ¿pero qué me recomienda? No, yo no recomiendo nada, porque yo solo aplico la ley, para recomendaciones están los abogados, consultores o especialistas certificados para que de un consejo, ya es a su riesgo y peril de seguir el consejero, ok, si nos acompañas, que te orientemos, nosotros recomendamos que si tú estás, piensas tener un bebé, porque lo estás preparando, ok, entonces, vas a tener dos opciones, una, que si estamos en el proceso inicial, en la cual estás en una invitación, go, si te damos luz verde que va a funcionar tu residencia, el bebé lo puedes preparar ya, porque el primer año que estamos en la invitación, ya nació el bebé, depende de la provincia, puede que nos den puntos extras, ok, hasta nos ayuda el bebé, ahora, si sucediera que ya tengo la invitación y comienzo a trabajar en el siguiente año mi examen médico y criminal, ahí sí, lo único que pasaría sería que te esperarías un poquito más, porque ya con un bebé no podemos, el doctor no te va a hacer rayos X, ¿verdad? Entonces, espérese, entonces no te van a emitir la residencia rápidamente, te vas a esperar hasta que nazca el bebé, no sé en qué momento de la gestación te llevo tus exámenes médicos, y ya, cuando nace el bebé, ya podemos hacerte tu radiografía, pero ya nació el bebé, entonces hay que anexar a alguien en la aplicación, un poquito de atraso de unos cuatro meses quizás, no sé, no pasaría más de ahí, pero va a tener todo el mundo la residencia, entonces sería bueno que con la información que digas lo programes, pero antes de saber si realmente va a funcionar tu aplicación, hay que tener la certitud de ello y si los preguntas en la consulta y te podemos decir en qué momento puedes tener tu bebé para que no afecte tan largo tu proceso, pero no pasa nada en el fondo, antes o después tu bebé va a entrar en Canadá con ustedes, no afecta nada. La siguiente pregunta es de Damián, buenos días, a mi esposo lo solicitan para trabajar en Canadá durante un mes, ¿es posible que allá podamos realizar la documentación? ¿Es viable o puede ser contraproducente para lograr la ciudadanía? Damián, el número es... Damián, arriba, arriba, arriba. Damián, ok, Damián, buenos días, sí, mira Damián, si te están invitando por un mes, entonces estás exento de un permiso de trabajo, hay excepciones que te dan de LMIA, por ejemplo, claro que lo declaras en la frontera y te dicen solo puede trabajar un mes contra la persona en tal lugar, pero eso no te da derecho a ser residente, solo dar residencia si estás en Quebec, trabajar un año y tengas el francés. La nueva legislación del 2 de agosto de este año dice claramente que no trabajes donde quieras, de mesera, de asistente, lo que encuentres puede ser residente después de trabajar un año a condición de que tengas oral, comprender y expresar en francés. Ahora, no es difícil el francés, es muy fácil si tú hablas español. Ok, bueno, pero si vienes menos de un año ya no vas a poder calificar. Es que puedes hacer algo aquí con eso, no, solo estar aquí el mes y te vas a tener que regresar al final. Es que me quiero quedar, no hay aplicaciones acá, escuchamos muy bien que quieres venir como turista, toda embajada, quieres venir como estudiante, toda embajada, quieres un trabajo, tu oferta de empleo en la embajada la valida, quieres tu residencia, se hace desde la embajada, al no ser que vengas como estudiante, aquí ya se puede hacer algo más como estudiante, pero al final de la historia se hacen todos los trámites al exterior, los pasaportes viajan al exterior y se hace al interior. En sí, en sí una tramitación al interior no se puede hacer, al no ser que, les puedo decir claramente, los refugiados, las personas que son refugiadas, que tienen problemas en su país y que la cuestión de su vida es muy grave y te encuentras en Canadá, ahí vas a poder pedir refugio, tendrás prestaciones, sí, pero si ganas la audiencia de refugio, te vas a quedar. Si no ganas la audiencia de refugio, vas a tener que hacer otros recursos y si no, te vas a tener que regresar. El refugio es complejo, hay que tener muy bien claro cómo funciona, más no llevarse la apariencia de que, ah, ya entré, ya tengo un permiso de trabajo, mis hijos van a la escuela, tengo servicio médico, no es realmente una solución a largo plazo, pero yo te recomendaría, si tienes una situación, pedir una cita especializada, sea en tu evaluación, si tienes problemas, en refugio no hay ningún problema, estamos para servir, les tenemos bastante experiencia, ya más de 22 años de experiencia y representando a personas también en la comisión de refugio. Nos vamos con la siguiente, Janet Marina, mi amiga ya recibió su residencia hace un año, ella tiene dos hijos, yo no tengo hijos, soy soltera y soy ingeniero aeronáutico, ¿hay más puntaje por tener familia o eso es indistinto? Si hay más puntaje, Janet, a condición de que hagas la aplicación por Quebec, ya en aeronáutica hay una profesión en demanda, si es por Quebec, sí, en general los latinos, en general, no es porque promovamos el Quebec ni porque estamos en Montreal y ya vamos a hacer solamente trámites de Quebec, no, no, decimos el Quebec porque es la más accesible, la más rápida, la más segura que no va a haber problemas porque este sistema ya tiene, desde el 1991, tiene más de 25 años trabajando, las provincias son muy nuevas, imagínense, la provincia atlántica está sacando un programa piloto apenas, está en ajustes, puede ser, puede no ser, o sea, puede estar a la mitad del proceso, puede que no te resulte, pero en el Quebec, sí, es seguro, es sólido, las clases son muy claras, hay un propio Ministerio de Inmigración, deciden muy bien acá, entonces, es por, y además los criterios son más accesibles, idioma inglés muy elevado, no lo tengo, francés es más fácil que lo logras, por eso es que se vienen por Quebec, por eso es que tu amiga quizás lo hizo por Quebec y en Quebec, otro de los criterios de admisión es que un niño da dos puntos, si te puede ayudar más, dependerá tu nivel de idioma, aquí en este caso Janet, para que digas, compenso lo que mi esposo, no, pero te puedo hacer un puntaje de manera gratuita con un agente, si deseas, si tienes paciencia, o una consulta con un consultor, te lo hace también sin ningún problema. La siguiente pregunta, Sandra Arias, soy solicitante de asilo en Montreal hace cinco meses, con dos hijas pequeñas, hablo inglés, estoy en francización, con trabajo declarado, igual que mi esposo, ¿cómo funcionan los puntos para obtener residencia? Sandra, mira, los puntos para ti no existen puntos en el proceso que estás, es decir, tú vas directo a una audiencia, Sandra, y en la audiencia solo te van a preguntar la cuestión de tu definición del artículo 95, 96, que es, es que por qué razón te quieren matar, qué hiciste tú para que te hagas un temor a tu vida, si lo pruebas, ve unos cosas que tenemos ahí de refugio, pues ganas la residencia para toda tu familia, eres residente de cualquier tipo de, como si lo obtuviste de cualquier otra categoría, es la misma residencia, hay diferentes residencias aquí en Canadá, Sandra. Ahora, el asunto está en que si tú dices perdí mi residencia, perdí mi residencia, me refugio y me van a expulsar, entonces la única manera que puede hacer una aplicación de residencia es desde el exterior, pero antes de que salga, Sandra, sería bueno que conversemos si tienes los puntos porque dices, ya trabajé, te valen puntos, el francés, te valen puntos, no sé la edad, no sé tu profesión, ahora, no sé cómo te vas a ir porque los que se van como refugiados o se van dentro de los términos legales o se van deportados y cuando te vas deportado hay que hacer trámites adicionales y tampoco es automático que regreses. No quiero tratarte mucho, Sandra, si tú estás en proceso de refugio, yo te recomendaría que tú no has sido audiencia, tu audiencia a lo mejor va a ser dentro de un año, busques una asesoría, veas cómo preparar tu declaración porque el gobierno solo se basa en la credibilidad. Tristemente, las audiencias no se basan sobre la veracidad de tus hechos. Ellos nunca van a verificar a tu país qué pasó. Solo el gobierno va a tomar lo que me declares, lo que me pruebes y lo que me convence, Sandra, la mayoría de cada 10 refugiados que llegan a Canadá, las estadísticas son claras, las más elevadas son en este año, 4 de cada 10 son aceptados, entonces 6 son rechazados. Sandra, yo te recomendaría fuertemente, mismo si tienes un abogado, en este asunto es cuestión de preparación de tu declaración, no lo que el abogado tenga que saber porque los abogados en la audiencia es tribunal administrativo, señor abogado, guarde silencio, usted siéntese. A ver, señora Sandra, cuénteme, ¿quién la amenaza? ¿Por qué la amenazan? ¿Por qué pide refugio? ¿Por qué vamos a pedir refugio? Ahorita sigue amenazando, ya pasó un tiempo, etcétera, etcétera. Sandra, yo te recomendaría una cita de preparación de asilo porque es la mayor probabilidad que tienes. Dependerá de cómo entraste, puedes tener un derecho a apelación ante la Comisión de Refugio o a la Corte Federal, pero eso son más técnicos, pero estás a tiempo de evaluar aquí o calificado o, Sandra, si ya tienes eso y no tienes la posibilidad de calificado, se hace consideración humanitaria, busca una cápsula que sea consideración humanitaria, si yo ya me integré, ya hablo el idioma, ya trabajo, tengo servicio social, ya dejé el cheque, Sandra, la mejor ayuda financiera, ya me integré, eso paralelamente en otro momento podrías aplicar un humanitario que es una demanda de residencia directa porque estoy integrado. Este país es maravilloso en ese aspecto. Si Estados Unidos existiera la consideración humanitaria serían todos los latinos ilegales legales. En Canadá puede salir alguien de la ilegalidad, puede alguien en una situación de expulsión aplicar un humanitario y se quede en Canadá si es que está bien presentado su expediente. Claro que sí. Vamos con la última pregunta, queridos amigos. Incluso una hora no es suficiente para contestar y poder ayudar a todos, pero recuerden que sigan contactándonos. El chat sigue listo para ustedes para seguir haciendo sus preguntas. Si no son contestados ahora, serán contestados en el transcurso del día e incluso en la siguiente emisión puede que contestemos algunas de ahí en el en vivo. Pero como ya lo saben, qué mejor que consultar directamente con nuestros consultores legalizados como Jesús. Entonces, mándenos sus preguntas, mándenos sus dudas y podemos ayudarlos inmediatamente. La última pregunta es de Jimena Albarrán. Si no me has aprobado el refugio, ¿puedo aplicar para la residencia después de haber trabajado un año? Bien, casi fue la respuesta que acabamos de dar. La residencia quieres aplicarla, solo se aplica desde el exterior. Tienes que dejar el país, no es aquí al interior y tu trabajo que vayas a realizar acá no se te cuenta más que un programa de humanitario. Perfecto, pues eso es todo. Hemos llegado al final de nuestra emisión de CI Responde. El próximo en vivo que tendremos será el primero de diciembre de 11 a 12 de la mañana, Tiempo del Este desde la ciudad de Montreal, Canadá. Así que ya lo sabe, sintonícenos, YouTube, Facebook, síganos en nuestras redes, Twitter, también estamos ahí mandando notificaciones de todos los videos que van subiendo al recurso de la semana. Así que muchas gracias Jesús por tu presencia y por tus acertadas respuestas. Siempre es un placer compartir esta emisión contigo. Muchas gracias, Wendy. Nos estamos viendo. Así que ya lo sabe, síganos y muchas gracias por su presencia y nos vemos hasta la próxima. Dele like y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!